Bien fe, ya empezamos a grabar Oh, vacas Oh, Nacho Eh, escuchen Escuchen, escuchen Nacho será el nuevo integrante de esta banda de personas malas Y le hemos dicho que que comience antes a jugar Así nos puede encontrar y no estamos así Oh, pero demonios, no ve un carajo No, Nacho, he visto tu nombre No, 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 no Ahí viene Uy, uy Ah, siento Tengo miedo ¿Dónde está, Nacho? Ahí está Ahí está Bien, somos todos, Nacho Hola, hola Vamos, vamos, vamos Somos los 3 Solid Snakes, sí Soy Snakes, tuyo ¿Quién es el original? Acá está la casa, Nacho Otra vez Bueno, Fede Fede Fíjate cuánto quedó el carbón Ah, 23 No, Nacho ¿Por qué haces? Hizo lo mismo, Fede Oh, sí, estoy durmiendo Ah, no me despiertes porque los matos Buca, buca, buca Bien, eh, todos preparados Hay que ir a la mina Eh, lo que tiene es una espada, carajo Ah, de verdad, Nacho, no tiene nada Nacho, toma todo esto Toma esto y esto y esto Y nada más, y una espada Agarré un pico Ay, maldito, dale el pico, te pegamos Bien, Fede, eh, me vas en Eh No, no, aguantá el hoyo Ven, vamos a una pica, a una pica Damos una mina por acá cerca Aguantá que hay que hacer los picos de, 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 de ¡No quiero! ¡De acero! ¡Buh! Yo ya hice pico de acero Mierda Bueno, aguantá que hago yo Con un pico de acero está bien, Tulio A dos Tuve pico de lolo Muy bien, bueno ¿Se escucha mi música Tulio? Creo que sí, bajame un poco Ahí lo estoy bajando Uy, qué pelotudo Toma, Nacho Es una espada Oh, sí, deme ¿Quién es este? Vamos, 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 que perdemos tiempo Vamos, vamos, vamos Vamos por acá arriba No, ¿qué haces? Si va a la mina No, pero esa mina no, ya no tiene una mierda eso Bueno, vamos a otra, vamos a explorar nuevas raíces De más tierra Ah, cierto, para que tengo que especificar que ¡Ah! Oh, ¿qué fue eso? ¡No va acá! Escuchá No, ¿dónde están? ¡Paren! ¡Paren! ¡No hay nada por ahí abajo, Tulio! ¡Auxilio! No, escuchá, Fede Sí ¿Puedo hablar? Bien Tengo que agradecerle a PSXLive O sea, a Felipe que me ayudó con esto Que ahora se ve perfecto el... Muy bien, Tulio No sé de nada de la guión Fede, bajad una buena vez ¿Por ahí algo ahí abajo? Eh... Sí ¿Qué hay? Alimento, por favor Hay muchas cosas No hay nada No te di tierra ¡No hay nada, idiota! ¡Garte un pedazo de cuero! Bueno, vámonos Acá no hay nada Vámonos Toma, en fila, en fila india ¡Vale, tía, panza! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Al agua, al agua! ¡Mírame, Tulio, mírame! ¡Mira cómo hace Snake! ¡No, Tulio, no te ahogues! ¿Cómo hace Snake? ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oce! ¡Venga, venga, 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 mierda! Vale, no, no se olviden de la casa Necesitamos encontrar una mina Una gran mina Y cuesta mina Bueno, 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 no se olviden de la casa No se olviden de la casa Porque si lo olvidamos... ¡Ah, arañas! ¡Arañas! ¿Dónde estás? ¡Está arriba del árbol, Tulio! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mátala! ¡Cajo! ¡Mierda! ¡Ay, Dios! ¡Qué fea! Odio las arañas Obvio, yo también Acá hay huesos Huesos ¡Pare, pare, pare! ¡Acá hay una mina! ¡Encantaste una mina! ¡No! ¡Caé! ¡Caé! ¡Tené que... ¡Ah! ¡Que hizo! ¡No! ¡Un creeper! ¡No! ¡Asuncia, te malí! ¡Loco, Tulio! Tulio, ¿que paso? Olen, agarren mi cosa Tengo tu espada Agarren mi cosa ahí No, por... No veo, azul y gracioso ¡No veo, Tulio aquí! Te mando contra el creeper Bueno Bueno Buenísimo Te mandaste, Tulio, contra el creeper, así tipo guerrero, ¡y nooo! Oh, Pedro, ¿dónde está? Ahí voy para allá. Deme las cosas, ¿cómo llegas a boca ahí arriba? Bueno, abuso sexual de una vaca de su árbol. Ven, Tulio, te esperaremos con un hacha. Acá te doy todo lo que tenías. Deme, deme. Alimentenme, Snake. ¡Oh, sí! Yo tenía más. ¡Aquí está! Muy bien, vamos. Perfecto. No, el hacha, el hacha. Bien, vamos. Acá fue donde moriste, Tulio. Ay, yo tomé tu experiencia. Qué buenos recuerdos aquellos. ¿Te acuerdas? ¡Una gran mina es esta! Perfecto. Sí, es una de las super mega hitters. Cuidado, Tulio, no te caigas. No. ¿Me puedo tirar? No. Vamos a acabar... Ay, no me empuje. Vamos a acabar despacito. Pero no tengo pala. No importa, con la mano. Guapo, pala, yo tengo pala. Esperen ahí, esperen, esperen. Espérenme. ¡No! ¡Mina! Tulio, esta es una de las super hitters. Acá hay cobre. Hay carbón. Recoge carbón, Nacho. Carbónca. Vale, Ney, que yo soy el que estoy grabando. Pero bien. Cuidado, ¿cómo se lo paraba acá? ¡Ah! ¡Bacá! ¡Bacá! ¡Ay, Tulio! Me como el Minion. El hendigo acá. Bien, lo puse en quinta persona. En tercera, perdón. Quinta persona, no es cierto. Oh, sí. Carbónca. Bien, yo voy a... Ustedes consigan carbón. Ustedes son mis sirvientes. Yo voy a hacer... ¡No! Estoy truquito. Vamos, 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 vamos. Por acá, por acá hay un muchacho. ¡Para acá, Fede! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡No hay un carajo! ¡Vamos a la mierda! ¡Uy, no! ¡Salí, Nacho! ¡Tengo que saltar! ¡No hay nada ahí! ¡Sal, sal, sal! ¡Salta! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Ah! Por aquí hay más carbón. Sí, acero. O hierro. Acero, creo que. No, hay hierro. ¡Ah! ¡Vas! ¡Esperen! ¡Oh, sí, hierro! ¡Ese es un cubo férrico, Tulio! ¿Cubo férrico o cubo hipoferro? ¡Ferroso! ¡Ferroso! Julio, Julio, soy pobre. Estoy quemando con mis manos. Te estás dañando las manos. ¡Fede! ¿Qué haces ahí? Ayude, ayude a Nacho con doscientos pesos para que se pueda comprar. Para que se pueda hacer un... Un pico de oro por favor. ¿Un pico de qué? Te voy a... La mano abajo... ¡Chau, tonto! No. No. Hasta la vista Te voy a unruña. ¡Oh no! Me ha cagado. No van a poder salir Matito tuyo Vamos a ver Para que esta la guiada, esta un poco la guiada Ah te fuiste a la mierda Fede Que? Te fuiste bien a la mierda Ah mira que hay otras cosas Eso Tu te quedas a paso No lo abandones a tu día Si lo abandones Bien tu feo, ven conmigo Bien vamos Vamos a la feo Yo estoy en las minas Tulio En que? En que mina? Yo estoy aqui por aqui, me esta hablando Divinos Clans Le mandame un saludo Me pica la oreja En la mina que esta a la derecha ahi Mira esto Tulio Vengan vengan vengan, bajen por el Pozo Me estoy bajando por el pozo No Tulio baja por el agua Es mas divertido Es mas divertido Espera que voy a ver que me esta diciendo Divinos Clans A ver Listo, me dijo listo Oh muy bien Listo, ojo con la artista A ver, vamos a salir, volve a entrar Muy bien Algunos tienen torcha? No 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 me peguen Yo los estoy pegando Que haces? Veo la luz Veo la luz Oh hay carbunca Oh si Mira todo el carbun que hay Vamos a salir negros Si negros de carbun Ahora me pregunta por que lo? Por que lo? Lo siento Tulio Casi me matas No que hay aqui? Buuuu Vamos Nacho Abre paso a los titanes Vamonos, tejemos a Tulio solo Paren ey! Vamos Tulio, ven por el ascensor acuoso Acuoso En solución acuosa son conductores de electricidad Bueno, ahora es de día Tenemos que ir de cacería Oh Que? Como dijiste Fede? Claro que me pregunto Me pregunto por que es importante No, que es importante Yo dije hello Y por que es importante? Porque es muy importante Hello, hello Y me dice ah y la palabra provejita Lana, lana, lana Oh la ovejita Que buena ovejita Que saben donde? Que buena mina que encontre Tulio Pero escucha Ya me quitaron la mira de los corazones Pero escucha No nos vamos a perder no? Baja por aca tranquilo, tranquilito Acá hay vacas Oh no Que gran mina Tulio, que gran mina Por favor, por que se esta lañando Nacho, tienes mala conexion Oh no, no lo creo Tu tienes mala conexion No tiene nada abierto además del skype y el minecraft No Ay, pero por favor Nacho, mirá encontré un gran pozo ¿Donde estas? Siiii Acá abajo Tulio, acá abajo Aquí Oh 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 Mirá, mirá, mirá Mirá, es un gran pozo No, Tulio te caes ¿Por qué? Me vivo cayendo Oh, hierro Tulio, explora las profundidades de este pozo Bueno Voy a explorar a... Hierro Ven conmigo Tulio Interesante He encontrado hierro Nacho, donde mierda estas? Yo estoy juntando hierro Uh lava Y mucho carbón Como te muestras Ay Tulio, también hay gigante Saben donde esta la casa, no? No Y esta afuera Tulio Afuera de esta mina Nacho, donde estas? Estoy en donde estoy No, no bajes Por favor, te lo suplico, no bajes Gracias Oh, veo una vaca subida ¿Qué? Voy a matarla No escuché Nacho, donde estas? Ey Estoy... en un pozo No, ey Se esta laggeando No, osea no hay el lag de antes Este es un lag más psicodélico Oh, si hierro Paren ey, donde estoy? No, ey, pare Se caí en el pozo Tulio No, te estamos en el pozo Ey, Tulio te ha caído en el fondo Me ves aca donde esta la lava Tulio Ah si La voy a tratar de tapar Bien, tapala No, no, pala, tenia antorcha Ahí tengo 57 Bien, ponés, vos ponés Supongo Carbón Que es eso ahí arriba? Carbón Carbón Me saco el saco Tulio Caca petrificaza Más carbón No, se tildo Veo el nombre de Nacho hacia arriba Ah, ya me lo viste Tulio Mirá todo lo que es esto Se apagó Si, se apagó la luz Uy no, se apagó la luz Uy, que gran mina que encontré Tulio Si, pero como esta la salida? No se, pero hay que... Voy a arrastrar Mirá todo lo que hay aca Tulio Increible Ay, mirá que hay piedra roja Ah, piedra roja Piedra roja ¿Dónde? Diamante Si No Nacho, es mentira Paren, ¿por qué hay tanta luz aca? A ver a mis héroes Fede, ¿dónde está? Estoy acá recogiendo piedra roja Tulio Pará, ¿dónde está? Hay piedra azul allá abajo Pero la piedra azul, me la meto ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por el bolsillo Oh, hay un peso en el calzoncillo Pero si el Minecraft no tiene bolsillos Criper, Criper, Criper Acá hay oxitiana Nacho, venía la niña No, no puedo, no puedo Paren, paren Tengo miedo Hay mucha lava No, ahí, mirá todo lo que hay ¿Dónde está, Fede? Tulio ¡Ay, mirá toda la piedra rosa! ¡Que de acá! Me voy a volar un millonario ¿Dónde estás? Ay, me salió re puta eso ¿Dónde? Ahí está Ahí te vi Ahí te vi Pará, ¿qué? Ahí te vi No estoy perdido ¡No! Nacho, venía la niña No sé de dónde carajos esta niña Fede, ayúdame Soy un novato perdido en el Minecraft Tulio ¿Qué? Soy super megaífer, bueno Por favor, tapa esta lava de mierda No me... No pidas de feo Voy a utilizar mis métodos de supervivencia Pará, pará, está todo re lagueado ¡Ay, Dios! No se puede jugar de a tres, creo Sí, sí, se puede Me voy a echar a la mierda y los tiros bien a la mierda y se pudren ustedes No puedo jugar así Nooo No, no puedo No puedo, no puedo, no puedo ¿Por qué, Tulio? Porque está lagueado Porque está lagueado Y no, es mi culpa que está lagueado Ahí voy a cortar el Skype No, pero pierde toda la emoción No, pierde toda la emoción, Tulio Acción y emoción Bueno, no sé qué hacer, Fede ¿Qué hago? Está todo lagueado No se puede, no puedo mostrar el video así ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Decime ¡No! No ¿Qué pasó, Tulio? Ah, acá están todas tus cosas ¿De dónde apareció ese zombi? ¿De dónde apareció ese zombi? Yo también me pregunto No sé, pero lo maté y agarré todas tus cosas ¡Damelas! No está bien No, Nacho, vos tenés el ping bajo Y vos, Fede No, un poco Pará, ¿por qué? ¡Se ve lagueado! No, no sé Pero lo que sí sé es que es también sorprendente, tío Oh, maldita araña Y lo que también sé es que agarré Agarré un montón de fibra ropa No, no puedo jugar, sí No puedo jugar ¿Pero qué pasa, Tulio? Anda, mi computadora anda a 93% Esa es lo que pasa Se entiende ¿Ahora entendés? Y no sé dónde está la mina Y vas a cerrar ¿Vas a cerrar el Skype? No Tendría que cerrarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está la mina, Fede? En la que... Encontraste antes Ah, ahí está Yo todavía sigo ahí, Tulio Bien Voy para... Uy, un esqueleto Che, loco, yo no sé dónde estoy Nacho, no sé dónde mierda te metiste Al super pozo ¿Te has tratado de encontrar tu nombre, Tulio? Traten de encontrar el mío Oh, hay un esqueleto Claro, vos moriste cerca de un ritual, Tulio Acá está, Tulio Vení, vámonos a la mierda Vámonos, Nacho Vámonos, vos también andate De hacer lo que puedas Tenemos que estudiar el super tunnel, Fede Ah no, vos por dónde entraste Uy, por allá arriba Yo entré por acá Creo Con la antorcha, entonces Que no veo una mierda No, por acá no entré yo Oye, entonces... Ah, por acá hay luz, hay luz, 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 luz Muere Sí, creo que está el super tunnel, Tulio No, el super tunnel está por el otro lado, Fede No importa, este es otro nuevo Dale No, no me dejes a mí solo Ah, por acá No Fede, no tengo nada Sube como pueda, Tulio Sube como pueda, Tulio No 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 No